Buenos días, buena vida, buen boxeo y a puro gancho y cross. Queridos amigos, hoy con Gancho y Cross TV desde el borde del ring. Estuvimos presentes hace unas horas en el club deportivo Barracas y donde se produjeron tres peleas bastante atractivas dentro del orden local, con algunas sorpresas. Le agradecemos la tarde del boxeo. Gimnasio José Oriani de la FAO, Pasta en la Barca, Panaria y Confiteria de la Argentina, Restaurante Nuevo Dardo Club y Meso Oeste y José Boquín. Decíamos que hasta ahora es el campeón latino Welter, noveno en el décimo ranking mundial del OMB, donde ostentaba ese cinturón. El bonaerense Gabriel Pitbull Edema, 66.600, 12 triunfos, 2 derrotas, 100 empates, 6 knockouts. Fue destronado ante el invicto bonaerense de récord fan, Luis Lucho Verón, el mismo peso, 3, 14 triunfos, 100 empates y derrotas, 7 knockouts. Noveno está en el ranking argentino Welter, más, bueno, su récord, su campaña en la IVA, quien lo terminó destronando en forma justa, está reconocido por el propio Gabriel Edema, por puntos en fallo mayoritario. Edgardo Budi, 96-94. Néstor Sabino, 99-91. Para nosotros demasiado delgado por lo visto sobre el cuadrilátero, pero por supuesto lo respetamos, y Carlos Villegas determinó un empate en 95. Empezó mejor y terminó mejor Luis Emperón, que alentado por supuesto por una tropa bastante grande que copó el escenario del Deportivo Barraca, lo mismo que Edema, pero entró con mucha más confianza tomando el centro del cuadrilátero, y aún pasando poco, por la iniciativa de las dos primeras saltas, por supuesto no se podía fallar con el medio punto, pudo llegar con algún cruzado de derecha, ante un Edema que estaba demasiado, no sé si llamarlo apático, pero demasiado atado, le estaba pesando la pelea, nunca se sintió cómodo justamente dentro de ella, porque siempre recibía algún vuelto al no salir, justamente de la zona de fuego en el momento justo, en la velocidad de piernas, y en la llegada anticipada a los cruces, estuvo la clave para nosotros del triunfo de Verón, que se llevó el primer asalto, metiendo con un clétro gancho, cerrando muy claro el cloro derecha, un gancho abajo, que se hizo rojo por el round, y también en el segundo asalto, con ese dos, una derecha profunda, y una zurda recta, ambas arriba, algún clétro gancho sin el talpecho, el cruz de derecha, era todo de Verón en los dos primeros parciales, reacciona, en tanto, Ledema en el tercero, quería ir al principio, hacia el frente Verón, Ledema por ahí sale de un rato del letargo, lo encontró por ahí con un recto de izquierda, el doble ya de izquierda, la derecha, el estómago, empezó a soltar un poco más las manos, el 1-2, ante un Verón un tanto sorprendido, igual, rara vez encontró la medida para imponer su poder de fuego, Ledema, porque se encimaba demasiado, Verón sabía acompañar los movimientos de su rival, y salía enseguida de la zona del hierro corto, y acompañaba algunos golpes cuando le llegaban a la cara, moviendo el torso, la cintura y el cuello, hacia atrás, hacia el acostado, para evitar ser impactado de lleno. Cambia de rato la estrategia, Ledema tomó el centro allá por el cuarto parcial, pero no le sirvió demasiado, dentro de, que pasó bastante poco, un rol bastante raro, y bastante complicado, de hacer el cuarto, se lo terminamos dando a Verón, intercambiarme el centro, por algún que otro 1-2, que fue de Verón, más el ya absurdo, un poco más picante de él, respecto a alguna derecha cruzada de Ledema, se termina llevando también el cuarto parcial, en el quinto y el sexto, creemos nosotros que apareció lo mejor del Ledema, que siguió tomando el centro, y empezó a ser más activo, cruzando con una criota derecha, pese a que se recibió alguna, y por ahí, el primer minuto llegó con esos golpes, dio el paso atrás, dejó venir a su rival, movió malas piernas, y frente a un Verón, que solamente tiraba algún que otro, ya de izquierda, aparecieron un par de cruzados, dentro de Ledema, tanto en el quinto, como en el sexto, que al empezar el segundo ciclo, fue con todo Ledema, el de Escobar, metió un par de cruzados de izquierda, fallando mucho, lógicamente, decíamos que Verón sabía cómo esquivarlo, fue bastante parejo, pero, el anticipo con la zurda recta, y la apertura del Ledema, en varias oportunidades cerca del final, del asalto, le dieron la prevalencia, por ahí le llegó, justamente con algún que otro cruzado, Verón, que fue provocando, que tuviera, una marca, debajo del ojo diestro, el Ledema, un pequeño sangrado, no le pidió continuar, y desde ahí, otra vez, intercambiando, los predominios, dentro de muchos amados, y pocos golpes claros, el centro, y el octavo, fueron para Lucho, que empezó, a utilizar la inversión abajo, a cortar el ring, meterse en la media y corta, y empezó a, desgastar, con derecha y con izquierda abajo, en su momento, empezando con los directos, y después con los ganchos, que le hicieron sentir, un poco el rigor, justamente al Ledema, casi sacó, por ahí, pocas manos, el Ledema, sintió un poco el rigor, de la batalla, se lo notaba nervioso, un tanto contrariado, nunca estuvo fuera, de pelear con nosotros, pero por ahí, algún que otro cruzado, de izquierda, del Ledema, maquillaba un tanto, la situación, pero, entre los ya de izquierdas, y los golpes abajo, Verón, fue el mejor, en el séptimo, y en el octavo, capítulo, echó el resto, el Ledema, en el, en el noveno, en el noveno, asalto, con algunos arrestos ofensivos, llegó con un cruzado de derecha, y algún cancho, por fin, en el noveno asalto, recién se animó Ledema, a cortar él, ir hacia el frente, y meter el 1-2, y después, el gancho de izquierda abajo, un par de veces, Verón, un tanto conservó, se guardó para, para el final, y, no cambió la tónica en el décimo, fue Ledema, pero alguna contra, muy interesante, de Verón, de gancho de derecho, en la zona, basal, y, en unas contras, también con el cruzado de derecha, le terminaron dando, la prevalencia final, en un duelo, que bien, podrías tener, una nueva versión, entre el de José León Suárez, Luis Lucho Verón, y Gabriel Pitbull, de Edema, el de Escobar, por lo tanto, ahora seguramente, va a perder su puesto, en el ranking mundial, de la OMB, el décimo lugar, de Edema, y muy posiblemente, lo ocupe Verón, pero son dos jóvenes, pugilistas, que, bien, podrían tener su chance, Edema, 24 años, Verón, de 25, para seguir adelante, siempre hablando, del plano local, latino, regional, lejos están, de los welters, a nivel mundial, para empezar, a hablar, de un Lucas Matisse, por decir algo, hasta pasando, quizá, por un Diego Chávez, e inclusive, hasta por un César Barranuevo, que, que está rigiendo, los destinos, de algunos títulos, acá en Argentina, y en la región, así que, en minutos, continuamos, con los otros dos combates, complementar nuestra velada.